La política de la economía. ¿Quién manda en Argentina? Está Luis Tonelli, es martes, nuestro politólogo de este día. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy bien. ¿Te contás la película de una mente brillante? Sí. Que era sobre el economista John Nash, ¿no? Premio Nobel. Yo lo conocí, no era tan lindo como Russell Crowe, ¿no? Pero sí tan brillante. Parece que era más inteligente, parece que era más inteligente, por lo menos en términos económicos. Y este tipo lo que hizo fue investigar, ¿viste?, modelos que pudieran servir para analizar interacciones estratégicas, ¿viste? ¿Qué hago yo pensando lo que vos estás pensando qué voy a hacer yo? Un poco como el ajedrez, pero más simplificado. Sí. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones típicas de esto que se llama teoría de juegos es el famoso dilema del prisionero, ¿no? Donde en realidad lo que sucede entre los dos jugadores es que se tienen desconfianza. Cooperando estarían mejor, pero por ahí yo coopero y vos me traicionás, no sería el caso, pero suponete. ¿Es el cuento del escorpión? Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Ahora, en el escorpión lo que hay es la naturaleza del escorpión. Sí. Más que haber un análisis estratégico de si conviene o no conviene. Pero no lo puede evitar. Es así el escorpión, no lo puede evitar. Aquí no, aquí es, yo lo podría evitar. Por ahí estamos de acuerdo, pero yo la verdad dudo. Esto fue, ¿te acordás cuando proponíamos para esta cuestión de Macri y Alberto Fernández, la cuestión de que se encontraran? Sí, sí. ¿No? Y que negociaran y que tomaran responsabilidades ambos. Pero ahí parece que primó la lógica del juego del dilema del prisionero. A ver, yo coopero y el otro por ahí no. Claro. El otro por ahí me traiciona, ¿no? Yo coopero, nos vamos a encontrar y el otro jugador dice, no, la verdad que esto del FMI no. Sí, sí. Y entonces yo quedo como un estúpido y el otro se llevó toda la ganancia. Y entonces lo que se dio fue pasar a otro tipo de juego. A ver, ¿cómo es? Uno que se llama el juego de la gallina. ¿Cómo se juega? Bueno, hablando de películas, ¿te acordás? No, vos sos muy chica. Había una película que se llamaba Rebeldes sin Causas. Sí, sí. De James Dean. Sí, sí, totalmente. Donde estaban los dos autos que jugaban a ver quién era el gallina, el que se tiraba primero frente al acantilado. Cobarde, claro. Exactamente, el gallina con Y, ¿viste? Tú eres gallina. Estaban todas las chicas comiendo burguesa y tomando Coca-Cola, ¿no? Perdón por la marca. Pero ahora pensemos que el juego del gallina es un auto enfrentado a otro. En una autopista. Y juegan a ver quién tiene nervios de acero y obliga al otro a desviarse. Sí, sí. Bueno, pareciera que estos últimos tiempos fue un juego de la gallina. Ajá. Entre el ministro de Economía, Lacunza, Macri por un lado, y Alberto Fernández por el otro. ¿Por qué? Porque inicialmente, ¿viste? Pareciera que el gobierno le tira el camión encima a Alberto Fernández. ¿En qué sentido? Dice, bueno, la verdad que el dólar es clave, lo vamos a mantener, y para eso vamos a usar las reservas. Ahora, claro, si usan las reservas, cuando llega el otro gobierno, suponete que finalmente gana Alberto Fernández y no se va a contar con nada. Sí, sí. Y en un punto era, si vos hablás y desequilibras la economía, vos te quedás sin reservas. Ese era un poco el juego. Ahora, este sí. ¿A qué jugó Alberto Fernández? Sí. A tirarle entonces, no el camión, el camión con dos acoplados, ¿no? ¿Y qué le dijo? La verdad que yo no estoy de acuerdo con lo que sucedió con todo el acuerdo del FMI. Esto fue trágico. Los dos tuvieron responsabilidades y la economía voló. Y el gobierno, entonces, se vio obligado a tomar las medidas que quizás hubiera tomado más adelante Alberto Fernández. Tuvo que adelantar esto que es el reperfilamiento, que es un defaultcito, y esto que es la imposibilidad de comprar más de 10.000 dólares, que es una especie de cepito. Entonces, en ese sentido, se dio la acción estratégica y estamos en un punto quizás de equilibrio. Ahora, en realidad, el que gana el juego de la gallina es Alberto Fernández, ¿no? Así es. Uso, este, apretó el acelerador y estaba dispuesto a darse contra algo, ¿no? Bueno, en realidad, el gobierno, yo creo que quizás tendría que haber pensado de antemano es quien tenía más de perder. Porque quizás pensó que a Alberto Fernández una crisis pavorosa lo iba a obligar a cooperar. Y en realidad, Alberto Fernández lo que hizo fue irse a España a la universidad, ¿no? Camilo Sela. Sí, Camilo. Sea esto lo que sea, ¿no? Ahora, Luis, ¿de dónde viene el poder? Porque quiero decir, Alberto Fernández sostiene, está claro que sus palabras valen dólar, digo. Así es. ¿Quién es el valor del dólar? Así es, vale la estabilidad del dólar. Y las palabras de Mauricio Macri están devaluadas, ¿no? Así es, valen las decisiones que toma. Exactamente. Entonces, a ver, ¿es el voto el que da el poder en la Argentina? ¿Y la pérdida del voto, de alguna manera, desintegra esa especie de ficción que es la autoridad y el poder? Sí, por lo menos el voto en contra, ¿no? Lo que hace es devaluarte la palabra y te quedan solamente las decisiones. Alberto Fernández no tiene las decisiones todavía, pero tiene el poder de las palabras que crean futuro. Claro. Un gobierno tiene las dos cosas, se supone. Por un lado tiene la decisión y por el otro lado tiene la palabra que crea futuro y a veces ahorra decisiones. Sí, sí. Ahora, lo que sucede es que por esta cuestión de este paso bendita, tenemos un presidente virtualmente deselecto, vamos a ver, y por otro lado un presidente virtualmente electo. Sí, sí. Vamos a ver. Ahora, sin embargo, el poder de la palabra del gobierno es cero. Claro. Viste que en Estados Unidos se lo llama pato rengo, ¿no? Realmente el gobierno es un pato desplumado, más que pato rengo, ¿no? Ahora, Luis, bueno, el tema está ahí, cómo juega la palabra y la decisión, ¿no? Y hay una reflexión sobre el peso institucional de las PASO con estos efectos colaterales impensados cuando se decide instaurar las PASO para ordenar la oferta política. Así es. Hay también una decisión que hay que rever y que es en relación, por ejemplo, a la figura del jefe de gabinete que está sancionada la constitución de la reforma constitucional de 94, porque lo que demuestran las alternancias democráticas en los últimos 35 años de democracia es que cuando se está por cambiar de signo político en la presidencia, las turbulencias son enormes. Así es. ¿Cómo se sostiene la continuidad institucional en un país como este? Bueno, el problema es que estas turbulencias, ¿viste? Si también suceden en otro país, desestabilizarían al gobierno, ¿no? Son turbulencias enormes y son turbulencias propias de la economía argentina, ¿no? Ahora, si vamos entonces a la cuestión institucional que vos decís, bueno, una salida sería que el jefe de gabinete, su estabilidad dependiera de, por ejemplo, una votación no tan cualificada como la de un juicio político, ¿no? Digo, suponete, una mayoría, una mayoría absoluta, ¿no? Una mayoría absoluta. Digo, darle la posibilidad al Congreso de generar una figura de consenso para este momento. Pero claro, lo que pasa es que en nuestro sistema presidencial es tan fuerte la figura del poder ejecutivo que él es el que nombra como colaboradores a los ministros y al jefe de gabinete. Y te digo, casi tiene las mismas dificultades, digamos, un Congreso para decir se va el presidente que para decir se va el jefe de gabinete. Así que no es un fusible. Y hemos visto este caso que finalmente el fusible de Marcos Peña terminó siendo Mauricio Macri, si vamos a verlo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ahí uno tendría que haber pensado el fusible. Ahora, claro, si está a tiro, digamos, de Congreso, vamos a decirlo, ¿no lo va a utilizar también el Congreso, si tiene otra mayoría para hostigar continuamente al gobierno? Ahora, ustedes los politólogos que se dedican a estudiar estas cuestiones se influyen, ¿no?, en las reformas constitucionales, con su expertise y con las precisiones técnicas y lógicas. Malos abogados, ¿no? Pero nosotros metemos base. Estamos recuperando. Ahí está esta serie en Netflix, The Crown, muy interesante, sobre la reina Isabel II, y lo más interesante de esa serie es los sufrimientos y padeceres domésticos y personales, privados, de esa mujer, que es una mujer de carne y hueso, por la absoluta conciencia que tiene de su rol institucional como continuidad, de alguna manera, del reino. Así es, así es, muy bien. Que le da continuidad al Estado. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué figura puede o qué tipo de institucionalidad se puede pensar en la Argentina? Imagina, porque esto es una gran lección para aprender lo que está pasando ahora, ¿no? Sí, mirá, en las democracias modernas esto se resuelve con partidos políticos, ¿viste?, estables, consolidados e institucionalizados. Ahora, esto pareciera ser ya una cuestión, ¿viste?, que ha quedado en el pasado, porque inclusive democracias muy estables, la estadounidense o la británica, en este caso, fíjate a qué punto ha llegado, por un lado Trump y por el otro Brexit, ¿no? Así que estamos en un momento de turbulencia, en un momento donde la autoridad misma ha perdido ese halo, ¿no? Y los políticos mismos saben entonces que perdiendo el halo de autoridad, sacrosanta, y siendo personas de carne y hueso, pueden hacer también cosas de carne y hueso, ¿eh? Lo cual, ¿viste?, en un punto los exime de ciertas responsabilidades, ¿viste? Digo, la jugada, por ejemplo, del lunes después de las PASO, del presidente Macri, digamos, no solo no fue buena, fue horrorosa, horrorosa, hay que decirlo con toda la... fue horrorosa, ¿no? Alguien que sale destemplado y por el otro lado, ¿viste?, el dólar vuelve a la nube, fue muy complicado eso, fue muy complicado. Entonces, uno dice, la verdad es que lo que tendría que haber privado es lo que... oprimado es lo que hablábamos, ¿no? La responsabilidad, un encuentro, lo que se pensaba que iba a ser. Finalmente, la desconfianza terminó en un juego del gallín a ver quién tenía más poder. ¿Quién tuvo más poder? El que tenía menos que perder, que era Alberto Fernández, que era... Tiene todo por ganar, claro. ...todo por ganar, y encima, digamos, forzó al gobierno de hacer las... tomar las medidas económicas, digamos, que iban, obviamente, a generar malestar de antemano, ¿no? Casi llega con el trabajo hecho, en caso de ser presidente. Pero, al mismo tiempo, hay una resistencia presente de la oposición encarnada por Alberto Fernández a no dar de todo, a ver, del todo, un sí absoluto a esas medidas, ¿no? No, claro, desde ya. Primero, porque se resguarda. Segundo, la cuestión es que siempre está guardando en la manga, me parece, la cuestión de una crisis pavorosa. Entonces, digamos, el gobierno ahora está jugando a terminar el mandato. El gobierno entendió que si deja algo como bien público o colectivo, es esto que no estalla una crisis pavorosa, que genere 15% más de pobreza, que tire realmente a la Argentina, digamos, de lo que es el concierto de las naciones, y tengamos que empezar todo de vuelta, que sería increíblemente malo. Esto pasó en el 89 y pasó en el 2001. Bueno, esto va a ser el gran legado de Macri. Ahora, Alberto Fernández también tiene la llave de esto y con esto también está negociando. Muchísimas gracias, Luis Tonelli. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.